La misma cama pero ya no se siente igual Nuestra canción en la radio, tú ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Sé que ahora mi vida ya está todo mal, todo me suena No fui un tonto y ya no es tarde para arreglar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos darte y ahora no estás Haberte ratado solo una noche para verte bailar Ahora mi nena baila con el hombre que está en mi lugar Mi orgullo, mi ego y todo lo que hice mal Hicieron que tú te fueras sin volver más Y ahora no entiendo pero no quiero remediar Me cuesta pensarte pero sin llorar todo me suena No fui un tonto y ya no es tarde para arreglar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos darte y ahora no estás Haberte ratado solo una noche para verte bailar Ahora mi nena baila con el hombre que está en mi lugar Espero te compre flores que te pueda cuidar Espero que te llene de felicidad Que te robe de noche solo para que te pueda ver bailar Y que sea el hombre que no supe ser Y que sea el hombre que no supe ser Eär Tortena Eär jajajajajajaja Eär jajajajajajaja Y que sea el hombre que está en mi lugar Que no supeis Est!*E